...bueno pues aquí nos encontramos en el Mercado Medieval de Aljaraque... ...como veis estamos ultimando los últimos detallitos... ...para esta tarde a las ocho y media comenzar con el pasacalle... ...que vamos a tener de inauguración terminando aquí con un manifiesto... ...y de ahí pues tendremos un fin de semana largo de actividades... ...tanto para adultos como para pequeños. Un evento, un Mercado Medieval que se inició en el 2011... ...los concejales que actualmente estamos en el equipo de gobierno... ...una apuesta firme, en unas condiciones en aquel año... ...que estaban un poquito a regular, pero yo siempre digo... ...que el ser humano cuanto menos medios tiene... ...pues se agudiza la imaginación y de ahí salió este evento... ...que se ha consolidado aquí en Aljaraque... ...y que tantísimas miles de personas vienen a visitarnos. Bueno pues en este Mercado nos encontraremos de todo... ...porque aquí hay artesanos que vienen desde toda la geografía de España... ...en el que nos vamos a encontrar puestos de gastronomía, de quesos... ...todo es de aquella época, los niños disfrutarán del tío Vigo... ...en madera, pasacalles de fuego, música también... ...es un revulsivo para la economía de aquí, de nuestro municipio... ...sobre todo para el comercio local y los hosteleros... ...de esta rica gastronomía que tenemos... ...y los miles de visitantes que vienen no solo... ...de los municipios de alrededor sino de Huelva... ...de Sevilla que disfrutan de toda esta muestra de artesanos... ...aquí están ya los artesanos abriendo sus puestos... ...y disfrutando también pues de la gastronomía... ...que ofrece nuestro municipio de Aljaraque.